La menopausia es un proceso natural en la vida de las mujeres que se caracteriza por la disminución de la producción de hormonas sexuales femeninas, lo que puede provocar síntomas como sofocos y sudores nocturnos. Aunque existen tratamientos médicos para estos síntomas, muchas mujeres buscan alternativas naturales para aliviarlos. En este artículo, exploraremos por qué la salvia, el sauce blanco y la peonia son un remedio eficaz contra los sofocos y sudores nocturnos producidos por la menopausia. La salvia es una hierba con propiedades medicinales que se han utilizado durante siglos para tratar una variedad de dolencias. En el caso de los sofocos y sudores nocturnos, la salvia puede ser eficaz debido a sus propiedades para regular la temperatura corporal. Los estudios han demostrado que la salvia puede reducir la frecuencia e intensidad de los sofocos y sudores nocturnos en mujeres menopáusicas. Además, la salvia es rica en antioxidantes y puede tener propiedades antiinflamatorias que también pueden ser beneficiosas para las mujeres en la menopausia. El sauce blanco es un árbol corteza se ha utilizado en la medicina tradicional china durante siglos para tratar una variedad de afecciones, incluidos los síntomas de la menopausia. El sauce blanco contiene salicina, un compuesto que se convierte en ácido salicílico en el cuerpo, el mismo compuesto que se encuentra en la aspirina. Esto lo convierte en un analgésico y antiinflamatorio natural. En el caso de los sofocos y sudores nocturnos, el sauce blanco puede ayudar a reducir la inflamación y regular la temperatura corporal, lo que puede reducir la frecuencia y la intensidad de estos síntomas. La peonia es una planta medicinal utilizada en la medicina tradicional china que se cree que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Se ha demostrado que la peonia ayuda a reducir los sofocos y sudores nocturnos en mujeres menopáusicas al reducir la inflamación y equilibrar los niveles hormonales. Además, la peonia puede mejorar el sueño y reducir la ansiedad, lo que también puede ser beneficioso para las mujeres en la menopausia. En conclusión, la salvia, el sauce blanco y la peonia son remedios naturales que pueden ayudar a aliviar los sofocos y sudores nocturnos en mujeres menopáusicas. Estas hierbas tienen propiedades antiinflamatorias y reguladoras de la temperatura corporal que pueden reducir la frecuencia e intensidad de estos síntomas. Como siempre, es importante hablar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento o hierba para tratar los síntomas de la menopausia.